En este vídeo descubrirás un sorprendente avance en la física cuántica, la primera vez que científicos han logrado captar imágenes del movimiento atómico en el nivel cuántico, algo que hasta ahora fue sólo una teoría. Usando el láser de rayos X más potente del mundo, un equipo de investigadores en Alemania logró filmar la danza invisible que los átomos realizan dentro de las moléculas incluso a temperaturas cercanas al cero absoluto. Este hallazgo podría revolucionar cómo entendemos la física, la química y el comportamiento de la materia a nivel molecular. ¿Qué es la mecánica cuántica? La mecánica cuántica es la rama de la física que estudia el comportamiento de las partículas muy pequeñas, como los átomos y las moléculas. A diferencia de la física clásica, donde las cosas parecen estables y predecibles, en el mundo cuántico todo es mucho más extraño y dinámico. Por ejemplo, los átomos no están quietos, siempre están en movimiento, incluso a la temperatura más baja posible, el cero absoluto. Este movimiento constante se debe a un principio fundamental llamado el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que no podemos conocer con exactitud la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo. Por eso, las partículas tienen un movimiento que nunca se detiene, llamado movimiento de punto cero. ¿Por qué es difícil capturar imágenes del mundo cuántico? El movimiento a nivel atómico ocurre a escalas de tiempo y espacio increíblemente pequeñas. Los átomos vibran en patrones precisos, pero estos movimientos duran apenas una fracción de segundo y ocurren a distancias menores que una millonésima parte de un milímetro. Además, la luz y los instrumentos comunes no pueden captar estos movimientos sin alterar lo que están tratando de medir. Por eso, visualizar directamente este movimiento ha sido un gran desafío que requería tecnologías muy avanzadas, como los láseres de rayos X ultrapotentes, que pueden congelar el movimiento atómico y crear imágenes con una resolución jamás alcanzada. La explosión coulombica. Un equipo de científicos de la Universidad Goethe en Frankfurt, trabajando con el europeo XFL, el láser de rayos X más potente del mundo, logró captar imágenes directas del movimiento cuántico en moléculas de yodopiridina, que contienen 11 átomos. Utilizaron una técnica llamada imagen de explosión coulombica, para visualizar cómo los átomos vibran no sólo individualmente, sino de manera sincronizada en patrones específicos. Este movimiento, conocido como movimiento de punto cero, ocurre incluso cuando la molécula está en su estado de energía más bajo, a temperaturas cercanas al cero absoluto. El descubrimiento muestra que la danza cuántica de los átomos no es aleatoria, sino que sigue patrones complejos que ahora pueden ser estudiados y comprendidos con detalle. Esta técnica abre una nueva ventana para estudiar procesos químicos y físicos fundamentales, y allana el camino para futuras investigaciones que podrían capturar también el movimiento de los electrones y filmar reacciones químicas en cortocircuito, revolucionando la tecnología y la ciencia de materiales. La danza invisible. Este avance permite por primera vez, ver, la danza invisible de los átomos en el nivel cuántico, confirmando teorías que antes solo se podían inferir. Gracias a tecnologías como el láser de rayos X europeo XFL, la ciencia está avanzando hacia una nueva era de visualización molecular que podría cambiar la forma en que entendemos la naturaleza y desarrollar innovaciones en computación cuántica, materiales avanzados y química. Este logro nos recuerda que el universo es mucho más dinámico y sorprendente de lo que podemos percibir a simple vista, y que la física cuántica sigue abriendo puertas hacia lo desconocido.